Ultra Televisión, transmitiendo desde el Estudio Ultra HD, en el SAE Institute, José Vasconcelo 184, Colonia Condesa, Código Postal 06140, México, Distrito Federal, trabajando con pasión, generando valor a México. Ultra Noticias, con Javier Solórzano, periodismo que genera valor a México. Ultra Noticias, con Javier Solórzano, periodismo que genera valor a México. Mexicali y Ensenada. Muchos saludos para allá. Este día, ya fin de semana, tenemos dos temas. Bueno, primero, algo muy importante es que estamos transmitiendo, hemos transmitido nuestro noticiario desde la Universidad Autónoma de Nayarit. Segundo, hemos hablado del caso, como usted se puede imaginar, del asesinato del hijo del exgobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira, expresidente del PRI. Hemos tenido nuestro contacto allá con Gabriel Orzúa, corresponsal de Ultra, en la ciudad de Saltillo y en Coahuila, por todo lo que ha pasado. Luego, conversamos con César Octavio Pedrosa Gaitán, el celador por el Partido de Acción Nacional. Ya terminamos en la Cámara de Diputados la discusión sobre la reforma laboral, ahora estamos en senadores y hoy ya estuvo con nosotros Alejandra Barrales del PRD, ahora Octavio Pedrosa Gaitán. El próximo lunes estaremos con el Partido Revolucionario Institucional. Y tuvimos una grata, y yo diría una radiografía muy grata, de la Universidad Autónoma de Nayarit, en una conversación con el rector Juan López Salazar. A ver, pregunta de trivia, ¿cuántos estudiantes tiene la Universidad Autónoma de Nayarit? Una pregunta, ¿no? ¿Cuánto pagan los estudiantes? ¿Cuántas carreras hay? ¿Qué tanto acceso? ¿Qué examen se tiene que hacer para entrar a la universidad? Estas cosas son importantes, sobre todo si nos escuchan de aquí mismo, en Nayarit, y quieren entrar a la universidad, o si viven en estados circunvecinos y quieren venirse para acá. Bueno, va el resumen agradeciéndoles. Es viernes, vamos al resumen, como todos los días. Es viernes 5 de octubre del 2012, y bueno, vamos a lo que pasó en las últimas horas, que se ha convertido en un tema verdaderamente importante. Realizan servicios funerarios de José Eduardo Moreira. La Procuraduría Local señala posible involucramiento de funcionarios municipales en el crimen. Esto suena fuerticísimo. Mi querido Gabriel Urzúa, ¿qué días han vivido por allá, no? Salúdame, buenas tardes. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludate desde Saltillo, Coahuila, capital de este estado en el norte de la República Mexicana. Y comentarte, Javier, que los restos de Eduardo Moreira Rodríguez, el exlíder nacional del PRI, fueron velados en la capilla de Los Ángeles, del municipio de aquí de Ciudad de Acuña, Coahuila, norte del estado. Esto en medio de un amplio dispositivo de seguridad. Y fue el día de ayer a las 16 horas que se realizó una misa de cuerpo presente, Javier, en Iglesia de Guadalute, ubicado en la plaza principal de esta ciudad. Para comentarte que después de la ceremonia religiosa, el profesor Humberto Moreira, quien es exgobernador de Coahuila y también exlíder nacional del PRI, comentó lo siguiente. Tenemos el audio, Javier. He aguantado muchas cosas. He aguantado calumnias, he aguantado engaños, he aguantado que la gente hable sin saber. He aguantado muchas cosas, pero esto no se puede aguantar. Mataron a mi hijo, le llevan dos balazos en la cabeza. Unos desgraciados. Ya va a pasar de eso. Espero justicia. Quédenos justicia. ¡Gracias! Ya habló con el presidente, con tu hermano. Hablé con el secretario de Gobernación y quería reunirme con él. Mi hijo viene a ser uno de los muertos de esta guerra, de los miles de muertos. Es muy triste. Lo digo ahora yo en casa propia, con un hijo que no ha cumplido un año, con su esposa, que se casaron aquí en Monastiglesia. Muchacho, que usted le puede preguntar a quien sea, que es lo que hacía aquí en el pueblo y era ayudar a los pobres con la formación social. Yo vivo un momento muy triste. Habrá momentos de hablar. Yo espero que se concrete la justicia. Quedén con los responsables y los castigue severamente. ¿A que los castigue, señor? ¿Esta situación no tenía problemas con nadie? Absoluto, me pregunto usted. Era un promotor, no traía camioneta blindada. Era un hombre que tenía un ingreso que le permitía vivir con dignidad. Tiene que investigar con todas las balaceras y matazones que ha habido en los últimos meses aquí en el norte. 15 minutos antes le mandó un mensaje y quedamos de vernos el sábado en Saltillo. Y, pues bueno, 15 minutos después lo mataron. Javier, quiero comentarte que después del cortejo fúnebre se encaminó al Panteón Jardines de la Luz, donde se le dio sepultura al joven que fue hallado sin vida en el camino, que dirige al ejido Santa Eulalia y del municipio de Acuña. ¿No fue entonces Rubén, el gobernador, al velorio, verdad? El gobernador del estado no acudió al velorio, Javier. No estuvo presente ni en la ceremonia religiosa, ni en el Panteón, ni ningún otro funcionario del gobierno del estado de Coahuila. Lo que sí queda muy claro, Gabriel, es que la relación entre los hermanos es una relación, hasta donde yo sé, tú lo sabrás mejor que yo, es una relación realmente buena, ¿eh? Pues no tenemos nada oficial, ¿verdad?, que pudiera afirmarlo, pero lo que se ha visto aquí en Coahuila, aquí en Saltillo, es que la relación no es tan buena como pareciera. Sí, esa es la segunda parte del asunto, y bien lo dices, Gabriel. La primera parte era que yo tenía esa idea, pues digo, yo ahí en el canal del Congreso platicaba con los dos un día sí y otro también, y se llevaban de piquete y ombligo, pero Beto sabe lo que ha pasado ahora, ¿no? Efectivamente, desde que nos hizo la nueva administración estatal, pues como que hubo una rompetura, ¿no?, algo como diferenciar el gobierno de la administración de Humberto a la de Rubén, para, pues tú sabes, todo lo que trajo consigo, lo de la deuda de Coahuila, el caso Javier Villarreal, pues eran elementos que perjudicaban a la nueva administración de Rubén Morera, entonces ahí hubo fricciones. Pero bueno, la situación no es muy buena ni muy amena hasta aquí. Aún mismo el hermano, el otro hermano de Rubén Morera, que es Carlos Ariel Morera, quien era líder sindical, del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, también hizo fuertes declaraciones señalando que ya habían recibido amenazas, e incluso había mantas en la ciudad de Acuña en contra de la familia de los Moreira, señalando que irían familia por familia. Sí, el famoso familia por familia. Muchas gracias, hasta el rato, Gabriel. Continuamos.